desplazaba a altas velocidades. Luego de las investigaciones preliminares, la conductora del automotor no iba en estado de ebriedad. Sin embargo, tendrá que responder por los daños a ese monumento. Estos fueron parte de los daños que ocasionó un vehículo que se empotró acá en el monumento del ejército o de la estrella, ubicado en la rotonda que comunica a las zonas 4, 9, 10 y 5. Según autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, el vehículo con placas particulares 847 FPY, que era conducido por una fémina, perdió el control derivado del exceso de velocidad en el que se conducía. Según este ente municipal, la denuncia correspondiente se ha trasladado a monumentos históricos para que se determine los daños ocasionados a ese monumento. Este es el segundo caso que se registra durante este año. El vehículo de la conductora fue consignado por autoridades municipales para que se determine el nivel de daños ocasionados en este sector. Con imágenes de Mauricio Soto, reporta Daniel Collín.